Chinito, chinito, toca la malaca, chinito, 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 no preocupe más. Tocando la malaca comela mucho arroz, chinito no trabaja de las cinco a la dos, no lava más camisa ni plancha pantalón, tocando la malaca lo llevan al pandío. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito, 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 no preocupe más. Chinito, 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 no preocupe más. Chinito, ya no lava, baila cha cha cha. 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 Chinito, ya no lava, baila cha cha cha.